Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola a todos, soy de Kimchi Hola, yo soy Diana Y yo soy Gisela Nosotros somos Double Trouble en Corea Y el día de hoy estamos en una galería de arte Porque estamos aquí para ver una exposición Es una marca de cosméticos coreana muy famosa Que se distingue por utilizar muchos materiales naturales Nuestra amiga les va a presentar un poco, les va a hablar un poco de qué se trata Hola, hola, esta exposición es la exposición de Farage 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 Jun luckily at half a millionavỗaction de lan producciones de tan bon moment Marcionamos Gracias Gracias Muchas gracias Chao Chao Lo que tenemos aquí atrás son muchas botellas de cremita Así es, esas botellas son de cremita donde obviamente venden los productos Y las juntaron para hacer esta instalación Las botellas están hecho de cerámica y la forma es como de un jarrón como de esos farrones asiáticos tradicionales que obviamente son muy típicos de Corea y utilizan muchísimos recursos naturales coreanos entonces esta construcción trata un poco de unir lo contemporáneo y lo moderno con lo antiguo y lo tradicional de Corea damos un poco de suerte porque el artista que hizo toda esta instalación está aquí si usted se lo ha como un entente, la descar свои vanas estos var elementos 그렇mano montisée el parque de Corea son�� se usó el parque del torno el parque del torno el parque del torno 8.5 un parque y se supone que esta pared que está hecha con cajitas como de cremas y eso que es interactiva tiene una flor, esa flor es la flor de ciruela y tiene seis lados, seis hojas y eso representa una larga y aquí están unos poemas, pero no son poemas como solo serios, son poemas como de listillos como poemas que yo escribiría, sí, de gente que se es muy listilla y no listo de inteligente, de abusados más bien miren, ese poema que dice así que dice algo como, cuando te veo por atrás me quiero acercar y luego dice cuando veo tus labios quiero besarte cuando veo tus ojos me doy cuenta que hiciste cirugía plástica es como chistoretitos dentro del poema que nos decía la chava que empieza muy romántico cuando veo tus ojos, tu nariz, tu boca, es como la canción de Taehyung y aquí nos tocó dejar nuestra huella una vez más toda la gente deja su en el paseo de la fama entonces nos dijeron que éramos las primeras que lo dejaban en español y dice, gracias Buda por tanto double trouble en Corea bien, hija y se la bien, hija y se la 4th floor first y es un lugar muy, 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 muy duro así que se preocupen y también, se siente como un interstellar si vean eso sí, sí creo que vamos a gustar este es el lugar para que ustedes se concentran en tu propio propio y tu mente ¡Gracias! 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 Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dugotro Belén Corea. También estamos en Twitter. Y en Instagram. Eso es todo y esperamos. ¡Veamos en el próximo video! ¡Chao!